La vida cotidiana de un rockero mexicano. Regularmente me preocupa lo que a la mayoría, cómo pagar tus deudas, cómo llevar el pan a casa, cómo tener una mejor salud. Por un lado, la pose del superstar vaquero del rock. Cantantes buenos puede haber un chingo. Digamos que en mi categoría, en mi condición, yo creo que somos contados, ¿no? Y por otro, la vulnerabilidad de la persona entrañable. Yo he batallado mucho para establecerme realmente como padre, esposo, hijo. Soy yo, Charlie Montana, del director Ernesto Méndez. Estreno miércoles 20 horas por MX Nuestro Cine.